¿Sabías que José Manuel López ya se salió de los plebes del rancho? Pues las mejores noticias están aquí en El Rapidín Mañanero. Bueno, pues para empezar te voy a contar que la banda El Recodo ya está de estreno con nuevo vocalista y se trata nada más y nada menos que de Ricky Yocupicio. Este joven de 24 años ya fue presentado formalmente ante los medios de comunicación y la mejor, le desea muchísima suerte en esta nueva etapa. Luego de que Larry Hernández le haya entregado el anillo a Kenia Ontiveros, se dice que este fin de semana se casaron y tuvieron invitados exclusivos como El Buki. Así que se espera que el próximo 30 de septiembre salgan todos los detalles sobre esta boda secreta en la serie de Larry, o sea, en Larry Manía. ¿Habrá sido cierta esta boda? ¿Se acuerdan que se había dicho que José Manuel López, el vocalista de los plebes del rancho, podría salir de la banda? Y aunque él aseguró que eso no era cierto, parece que esta vez es todo lo contrario. Pues el pasado 14 de septiembre el vocalista no se presentó en Sonora y dejó plantados a sus compañeros e incluso se dice que los ha bloqueado de todas sus redes sociales y que no ha contestado ninguna llamada. Y otros medios de comunicación han dicho que el vocalista más bien está enojado por la entrada del nuevo integrante Johnny Cortés. Esperemos que José Manuel realmente dé la cara y diga qué es lo que está pasando, pues tampoco se vale que deje a su público esperando en el escenario, ¿no crees? Esperemos que tengas un super inicio de semana y nos vemos aquí el próximo miércoles en el Rapidín Mañanero.